Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida, bienvenido a este canal, Topodrilo, tu club de lectura, parte de los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. El día de hoy te invito a sumergirte conmigo en uno de los textos más fascinantes de la literatura latinoamericana, Altasor, de Vicente Huidobro. Este poeta chileno fue una de las figuras clave del movimiento vanguardista, fundando su propia corriente, el creacionismo. En Altasor, el texto que vamos a leer, Huidobro explora el vértigo de la existencia y el poder creador del lenguaje, llevándonos en un viaje poético que desafía las leyes del tiempo, el espacio y de las palabras mismas. Un dato curioso es que este poema fue escrito en 1931 en medio de un contexto de agitación política y artística a nivel no solo local, sino mundial. Altasor entonces es un canto a la libertad creativa, en un momento donde las antiguas estructuras se desmoronaban y nuevas formas de entender el mundo surgían. Acompáñame en esta lectura en voz alta para descubrir juntos los abismos de la mente humana y el potencial ilimitado de la palabra. Antes de comenzar voy a dar lectura a lo que dice la contratapa de este libro, el que tengo en mis manos, de Ediciones Coyoacán, y este fue impreso por allá del 2005. Altasor es un poema autobiográfico. Es el poema para el nuevo mundo de la técnica que encuentra a través de la mirada de Altasor la correspondencia de cada objeto que integra la naturaleza con cada manufactura humana. Asimismo, es la continuación de una costumbre. A cada paisaje le corresponde un sentimiento y un deseo. Es también un cambio profundo en la obra de Huidobro. Un cambio que a su vez la modifica y nos hace verla bajo otra luz. Hasta ahora esa obra había estado dominada por el viaje. Viaje ascendente y cósmico. Apenas lo interceptaban ciertos obstáculos, el tiempo, la soledad y aún la historia misma, que el poeta, sin embargo, lograba incorporar en su espacio verbal. Con Altasor, ese dominio es puesto a prueba y, de algún modo, destruido. Todo se ve ahora sometido a otro ritmo. El vértigo, del espacio y de la conciencia simultáneamente. Vértigo e infinito. El poeta de antes no los desconocía. Altasor no es un poema fracasado, sino lo que es muy distinto es el poema del fracaso. No sobre, sino del fracaso. No un comentario alrededor del fracaso, sino su presencia misma. Uno de sus valores y de sus riesgos, por supuesto, reside en este hecho. Haber ilustrado con su escritura misma, la desmesura y la imposibilidad de una aspiración de absoluto. Altasor o el viaje en paracaídas. Es un poema en siete cantos. Prefacio. Nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortencias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día, del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos, color de bandera y los ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde, cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas. He aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris. Y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El primer día encontré un pájaro desconocido que me dijo, si yo fuese dromedario, no tendría sed. ¿Qué hora es? Bebió las gotas de rocío de mis cabellos, me lanzó tres miradas y media y se alejó diciendo, adiós, con su pañuelo soberbio. Hacia las dos, aquel día encontré un precioso aeroplano, lleno de escamas y caracoles. Buscaba un rincón del cielo donde gorecerse de la lluvia. Allá, lejos, todos los barcos anclados, en la tinta de la aurora. De pronto, comenzaron a desprenderse uno a uno, arrastrando como pabellón jirones de agua incontestable. Junto con marcharse los últimos, la aurora desapareció tras algunas olas desmesuradamente infladas. Entonces, oí hablar al creador, sin nombre, que es un simple hueco en el vacío, hermoso como un ombligo. Hice un gran ruido y este ruido formó el océano y las olas del océano. Este ruido irá siempre pegado a las olas del mar y las olas del mar irán siempre pegadas a él, como los sellos en las tarjetas postales. Después, tejí un largo bramante de rayos luminosos para coser los días uno a uno. Los días que tienen un oriente legítimo o reconstituido, pero indiscutible. Después, tracé la geografía de la tierra y las líneas de la mano. Después, bebí un poco de coñac a causa de la hidrografía. Después, creé la boca y los labios de la boca, para aprisionar las sonrisas equívocas y los dientes de la boca para vigilar las groserías que nos vienen a la boca. Creé la lengua de la boca que los hombres desviaron de su rol, haciéndola aprender a hablar. A ella, a ella, la bella nadadora, desviada para siempre de su rol acuático y puramente acariciador. Mi paracaída se enredó en una estrella apagada que seguía su órbita concienzudamente, como si ignorara la inutilidad de sus esfuerzos. Y aprovechando este reposo bien ganado, comencé a llenar con profundos pensamientos las casillas de mi tablero. Los verdaderos poemas son incendios. La poesía se propaga por todas partes, iluminando sus consumaciones con estremecimientos de placer o de agonía. Se debe escribir en una lengua que no sea materna. Los cuatro puntos cardinales son tres, el sur y el norte. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser. Huye del sublime externo si no quieres morir aplastado por el viento. Si yo no hiciera al menos una locura por año, me volvería loco. Tomo mi paracaídas y del borde de mi estrella en marcha me lanzo a la atmósfera del último suspiro. Ruedo interminablemente sobre las rocas de los sueños. Ruedo entre las nubes de la muerte. Encuentro a la Virgen sentada en una rosa y me dice, mira mis manos, son transparentes como las bombillas eléctricas. ¿Ves los filamentos de donde corre la sangre de mi luz intacta? Mírame aureola. Tiene algunas saltaduras, lo que prueba mi ancianidad. Soy la Virgen, la Virgen sin mancha de tinta humana. La única que no lo sé a medias. Y soy yo la capitada de las otras once mil que estaban en verdad demasiado restauradas. Hablo una lengua que llena los corazones según la ley de las nubes comunicantes. Digo siempre adiós y me quedo. Amame, hijo mío, pues adoro tu poesía y te enseñaré proezas aéreas. Tengo tanta necesidad de ternura, besa mis cabellos. Los he lavado esta mañana en las nubes del alba y ahora quiero dormirme sobre el colchón de la neblina intermitente. Mis miradas son un alambre en el horizonte para el descanso de las golondrinas. Amame. Me puse de rodillas en el espacio circular y la Virgen se elevó y vino a sentarse en mi paracaídas. Me dormí y recité entonces mis más hermosos poemas. Las llamas de mi poesía secaron los cabellos de la Virgen, que me dijo gracias y se alejó, sentada sobre su rosa blanda. Y eme aquí solo, como el pequeño huérfano de los naufragios anónimos. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Veo las montañas, los ríos, las selvas, el mar, los barcos, las flores y los caracoles. Veo la noche y el día y el eje en el que se juntan. Ay, soy Altasor, el gran poeta, sin caballo que coma al piste, ni caliente su garganta con claro de luna, sino con mi pequeño paracaídas como un quitasol sobre los planetas. De cada gota de sudor de mi frente hice nacer astros, que los dejo de tarea para bautizar como botellas de vino. Lo veo todo. Tengo mi cerebro forjado en lenguas de profeta. La montaña es el suspiro de Dios, ascendiendo en termómetro hinchado hasta tocar los pies de la amada. Aquel que todo lo ha visto, que conoce todos los secretos sin ser Walt Whitman, pues jamás he tenido una barba blanca como las bellas enfermeras y los arroyos helados. Aquel que oye durante la noche los martillos de los monederos falsos, que son solamente astrónomos activos. Aquel que bebe el vaso caliente de la sabiduría después del diluvio obedeciendo a las palomas y que conoce la ruta de la fatiga, la estela hirviente que dejan los barcos. Aquel que conoce los almacenes de recuerdos y de bellas estaciones olvidadas. Él, el pastor de aeroplanos, el conductor de las noches extraviadas y de los ponientes amaestrados hacia los polos únicos. Su queja es semejante a una red parpadeante de aerolitos sin testigo. El día se levanta en su corazón y él baja los párpados para hacer la noche del reposo agrícola. Lava sus manos en la mirada de Dios y peina su cabellera como la luz y la cosecha de esas flacas espigas de la lluvia satisfecha. Los gritos se alejan como un rebaño sobre las lomas cuando las estrellas duermen después de una noche de trabajo continuo. El hermoso cazador frente al bebedero celeste para los pájaros sin corazón. Sé triste, tal cual las gacelas ante el infinito y los meteoros, tal cual los desiertos sin mirajes. Hasta la llegada de una boca hinchada de besos para la vendimia del destierro. Sé triste, pues ella te espera en un rincón de este año que pasa. Está quizá al extremo de tu canción próxima y será bella como la cascada en libertad y rica como la línea ecuatorial. Sé triste, más triste que la rosa, la bella jaula de nuestras miradas y de las abejas sin experiencia. La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer. Vamos cayendo, cayendo de nuestro cénit a nuestro nadir y dejamos el aire manchado de sangre para que se envenenen los que vengan mañana a respirarlo. Adentro de ti mismo, fuera de ti mismo, caerás del cénit al nadir porque ese es tu destino, tu miserable destino. Y mientras de lo más alto caigas, más alto será el rebote, más larga tu duración en la memoria de la piedra. Hemos saltado del vientre de nuestra madre o del borde de una estrella y vamos cayendo. Ah, mi paracaídas, la única rosa perfumada de la atmósfera, la rosa de la muerte, despeñada entre los astros de la muerte. ¿Has oído? Este es el ruido siniestro de los pechos cerrados. Abre la puerta de tu alma y sal a respirar al lado afuera. Puedes abrir con un suspiro la puerta que haya cerrado el huracán. Hombre, he ahí tu paracaídas maravilloso como el vértigo. Poeta, he ahí tu paracaídas maravilloso como el imán del abismo. Mago, he ahí tu paracaídas que una palabra tuya puede convertir en un parasubidas maravilloso como el relámpago que quisiera cegar al creador. ¿Qué esperas? Mas he ahí el secreto del tenebroso que olvido sonreír. Y el paracaídas aguarda amarrado a la puerta como el caballo de la fuga interminable.